Aquí tendríamos que hablar de política, porque algunas personas consideran que una opción política en la vida es ser conservador. El ser conservador es estar en favor de la defensa de algunas instituciones que han funcionado. Yo sinceramente creo que ser conservador no es una opción política, es una actitud general de la vida. Uno defiende aquello que está funcionando y trata de conservar eso. Lo contrario de ser conservador, algunos dicen que es ser liberal, lo cual en mi modesta opinión no es ajustado a la realidad. El conservador es opuesto al renovador, aquel al que le gustan las cosas nuevas e incluso el renovador exagerado vendría a ser el revolucionario, aquel que desea que las cosas nuevas lleguen de repente afectando y eliminando las cosas que no funcionan. Estas posiciones de conservador, renovador y revolucionario no son posiciones políticas, son posiciones actitudinales ante la vida. Yo soy un gran conservador moral. A mí me parece que desde hace bastante tiempo, desde los griegos, las concepciones morales se han venido desarrollando y definiendo de una manera muy inteligente, muy aplicable a la realidad. Yo soy renovador en todo aquello que merezca algún tipo de reforma o de cambio y soy revolucionario en aquellas cosas que merecen cambiarse abruptamente. Por ejemplo, a mí me gusta la revolución que significó la internet, me gusta la revolución que significó el teléfono celular, me gusta la revolución que significó la televisión y el radio y los medios. O sea, que eres un revolucionario tecnológico. Yo soy revolucionario tecnológico, renovador, cultural y social y conservador moral y en algunos otros aspectos de la vida, conservador personal tal vez. Bueno... Pero no te gusta, pero si te gustan los cambios, porque esa es otra historia. Sí me gustan los cambios. Claro, no creo que haya nadie en el mundo a quien no le gusten los cambios, porque la realidad está conformada por una manera de hacer las cosas, pero creo que nadie se siente satisfecho en torno a cómo son las cosas. Muchísimas cosas en la realidad, aún para la persona más conservadora, más retrógrada del mundo, deben cambiarse, porque la vida consiste en un cambio permanente. Todo bebé que nace en algún momento dejará de ser bebé y se transformará en niño y ese niño se transformará en joven y ese joven se transformará en adulto. El tiempo va pasando, aunque nosotros no querramos que pase. Y todas las cosas son diferentes cada día. Cada día que amanece es un lapso de 24 horas más que se agregan a la realidad. Es una circunvolución de nuestro planeta Tierra alrededor de sí misma, que hace que el sol aparezca otra vez. Es imposible ser definitivamente un conservador absoluto, porque todos los días están siendo diferentes. No creo que haya un conservadurismo teórico absoluto. Siempre hay necesidades de cambio. ¿Cómo tampoco se debe ser absolutamente renovador? Y mucho menos un revolucionario. El revolucionario tiene tendencia a ser destructivo. Hay que acabar con lo que no sirve para imponer lo nuevo, o lo que se conceptúa como nuevo, como parte de la revolución. Pero resulta que a veces en el cambio revolucionario, el resultado es peor que lo que se pretendía corregir. El remedio es peor que la enfermedad. Por eso, la actitud de un ser humano frente al cambio es tener unos ciertos equilibrios, apoyar aquello que convenga o que sea lo más inteligente o lo más prudente. Y, por supuesto, cuando hay que promover cambios importantes, pues hay que apoyarlo. Pero no necesariamente todo lo nuevo es bueno. No necesariamente. Hay cosas nuevas que son muy buenas, pero hay cosas nuevas que son muy malas. Porque hay cosas nuevas que consisten en la degradación de cosas que eran buenas. Así que la renovación, por la renovación en sí, no se justifica. Se justifica todo en comparación con la utilidad que proporciona a los seres que analizan lo que está cambiando. De todas maneras, hay que estar con mente amplia en todo caso, ¿no? Sí, sí, sí. La amplitud mental consiste en estar dispuesto a decir no cuando hay que decir no, a decir sí cuando hay que decir sí, y a decir, bueno, tal vez, cuando hay que decir tal vez. Entonces, no existe una afirmación absoluta ni una negación absoluta en los complejos, en las complejas expresiones de la realidad. La realidad es tan compleja que a veces nos obliga a decir un medio sí, pero que sea un poquito no, o un medio no, pero que sea un poquito sí. La relatividad es la expresión más natural de las cosas. Todo tiene una relatividad y la absolutez solo funciona en el mundo de las teorías, en el mundo de algunos elementos teóricos como en la matemática, por ejemplo. Todos sabemos que aquí y en cualquier parte del universo, dos más dos son cuatro. No puede ser otra cosa. ¿No puede ser 22? No puede ser 22. Usted puede cambiar el lenguaje, usted puede cambiar las expresiones, la simbología, pero cada vez que en la naturaleza aparece un tuit-tuit y otro tuit-tuit, eso es tuit-tuit, tuit-tuit, que es cuatro. No hay más opciones. Sí, bueno, ahí es donde está la parte humana que se mete ahí en el medio, porque a veces uno se quiere como etiquetar. Yo veo que en el caso de los conservadores o los liberales, que ya no son liberales, tú tienes razón, es los revolucionarios que quieren cambiar las cosas. Es cuestión de etiquetarse, o una postura que agarra la gente, pero en muchas ocasiones ni siquiera es pensada, sino que es preestablecida, como que yo soy, no, 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 yo estoy en lo correcto, además yo estoy en lo correcto y esto es lo que tiene que seguir siendo. O la otra postura contraria, de que todo tiene que cambiar. No todo está malo y hay que cambiarlo todo, que es el revolucionario. El revolucionario sí porque sí, sin pensarlo dos veces. Y como que no es la... ninguna de las dos posturas tienen que ser constantes. Sí, los absolutos solo funcionan en el mundo teórico, pues en ese mundo de las matemáticas, en aquellas cosas absolutamente comprobadas que se dan en todo el universo. E igual en ese cuadrado. Eso está absolutamente demostrado que es así. Pero cuando usted intenta ponerle un absoluto a una cosa que es relativa, por ejemplo, yo jamás en la vida me voy a volver a casar. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Tú no tienes ninguna información clara, ninguna seguridad absoluta de que algo te va a pasar en la vida que te obligaría a casarte nuevamente o a hacer una determinada cosa que rechazas. En el mundo del comportamiento humano, de las relaciones sociales, de los mecanismos culturales que pululan la realidad, los absolutos son escasísimos. Son absolutamente escasos. Y tratar de ser absolutos en un mundo de relatividad, lo que hace es que el absoluto sobre lo relativo fracase. Hay muchas personas, por cierto, que a veces piensan unas cosas, pero ellas mismas saben o en el fondo inconscientemente tienen la idea de que eso no se va a dar o eso no se da o eso es un absurdo. Porque hay personas que tienen mecanismos de autocastigo. Hay personas a las que les gusta, les interesa, necesitan estar equivocadas o aparecer como desadaptadas. El mundo de los seres humanos es un mundo... ¿Eso es ya como si fuera un masoquista? Porque si tú quieres que... O sea, ¿cómo tú vas a querer estar mal? O sea, todo el mundo también tiene que tener la razón, estar en lo propio o imponerse. En el comportamiento humano no existe el 100% de respuesta. Si tú haces una encuesta, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que la vida consiste en vivir? Una respuesta, una pregunta cuya respuesta es absolutamente única. El 100% de las personas deberían decir que la vida consiste en vivir. Bueno, pues habrá, cuando tú haces la encuesta públicamente, habrá alguien que nada más que por echar broma, por contradecir al encuestador, dirá que no. Y entonces descubres que hay muchas ocasiones en las cuales una cierta investigación que pretende demostrar algo no consigue el 100% de consenso. Es muy difícil conseguir el 100% de consenso. Porque los mecanismos que hay en la mente de los encuestados son tan disímiles, tan diferentes. Bueno, pon algo en las redes sociales para que tú veas que algún jodedor habrá que intentar ponerte un chiste sobre una cosa seria. O alguien se equivocó y quiso decir algo que no le salió. Cosas por el estilo. El mundo de los seres humanos es un mundo sumamente complicado. Las respuestas humanas son muy disímiles. Y a veces cuando tú te estás esperando que algo te salga con el 100% de consenso, pues no es así. Porque hay gente que juega otro tipo de juego diferente al juego del encuestador o al juego del investigador. Bueno, no sé si hay otro tema que quisieras tocar. No sé si estás viendo alguna serie o leyendo algún libro que querías comentar. Bueno, en este momento estoy leyendo un libro de Vargas Llosa que se llama La Llamada de la Tribu, que es una especie de autobiografía de Mario Vargas Llosa, pero una autobiografía intelectual con el reconocimiento a las personalidades del mundo intelectual que le han permitido a él evolucionar en su pensamiento. Es un libro realmente importante. Es un libro realmente importante. No es de ficción, es un ensayo con una serie de biografías importantísimas, entre otras la de Alan Smith, que es para mí uno de los pilares fundamentales de la economía en la historia de la civilización. Y me ha encantado, me ha impresionado muy gratamente, porque es un libro denso, es un libro realmente de culturización, de formación interior. A mí me ha llegado extraordinariamente. No hace mucho, bueno, hace un poquito más de un par de años, leí el libro de Inés Quintero, El hijo de la panadera, que es la biografía de Francisco de Miranda, que me parece una cosa sensacional. Con Inés Quintero, con ese libro reivindicó, al menos ante mí, la figura de un personaje realmente americano, realmente libertario, realmente independentista, realmente profundo, como fue Francisco de Miranda. Yo, este, no, no, lo que me da la sensación con Miranda es que él, como estaba en Europa y estaba al contacto directo con todo lo que eran las libertades y todo ese liberalismo que existía en ese momento, estaba, digamos, un poco, decirlo así, como intelectualmente por encima de lo que era la Venezuela campesina, porque la época de la colonia no tenía tantas opciones. Sin embargo, por supuesto, Bolívar y muchos como él, habían ido viajado, habían leído, habían estudiado, pero no tenían ese contacto tan directo y haber batallado, o sea, aparte que era mayor que todos ellos, ¿no? Y por eso me pareció que fue un poco incomprensible lo que él decía o no se plegaba a lo que querían que dijera. Y está la frase esa, cuando él se va de bochinche, 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 sí. Déjame decirte que yo creo mucho que las élites contribuyen enormemente, son uno de los factores más contribuyentes de la transformación de las sociedades. Pero no toda élite está formada por la gente de élites que llama a los suyos y los incorpora a una especie de club. Mira, nosotros somos la élite de Venezuela y todo lo que nosotros pensemos, eso es lo que va a ser la política y el futuro de Venezuela. No, las élites están formadas en muchas ocasiones por gente que nunca quiso ser parte de ninguna vanguardia y gente que por su capacidad de trabajo, por su talento, por su capacidad de contribuir, pues se destacó por encima de todo lo demás. Yo creo que élite de Venezuela fue Andrés Eloy Blanco o Renio Tolina o Arturo Bular Pietri, muchísima gente que dio aportes por encima de la capacidad de contribución que dieron los demás. Y creo que una parte de la desgracia de Venezuela es que siempre ha habido una desconexión entre sus grandes pensadores, sus grandes motivados y el resto de la población. He estado viendo algunas anécdotas y referencias de la Venezuela actual. Hace poco unas personas saquearon una tienda en el hotel de Tamanaco porque les dio rabia que alguien tuviera una tienda en el Tamanaco y cosas por el estilo. El auge de la delincuencia, el malandrismo, el sujeto que mata por matar, tiene un revolver y se lo descarga al primer transeúnte que le pasa por el medio. Demuestra que la población, la no élite del país, tiene bastante atraso y ha sufrido enormemente un gran deterioro por la promoción de malos valores que ha tenido el chavismo sobre la sociedad. Bueno, es una diferencia de clases. No sé, de repente existía la clase baja, la clase media y la clase alta y tenías varios escalones. Ahora la clase media ya no existe, ya la destruyeron por una u otra razón. O se fueron o simplemente la empobrecieron tanto que la bajaron. Entonces, el escalón de diferencia entre una clase, que no es solamente por la clase social, económica, sino intelectual, todo lo que corresponde a esa serie. Todas las cosas en las que tú tienes acceso, porque no es solamente el dinero. Entonces, por eso hay esta diferencia. Y pienso que es lo mismo que pasó posiblemente en la época de la independencia. Había una diferencia muy grande entre la élite y el pueblo, lo que la gente quería o no quería. Se dejó llevar porque tienes un buen líder. Cuando esa élite tiene un buen líder y su mensaje es claro y convence, arrastra a la masa, aunque sea mucha diferencia. Pero si las élites tienen muy buenas ideas, tienen un buen razonamiento, tienen una buena justificación, pero no saben liderar, que es otra cosa, que es saber comunicarse, transmitir la información, motivar a la gente y llevarla a, ¿no? Si ya no existe eso, pues simplemente hay una reacción siempre aquí abajo, de fastidio, de rabia, de odio. Y entonces yo, porque tú estás ahí arriba y yo estoy aquí abajo y no te quiero y todo lo que tú digas está mal. Y no, 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 no. Negación, pero es porque no hay esa comunicación. Sí. Y porque además el espíritu humano contiene la capacidad de amar, pero también la capacidad de odiar. Y la capacidad de odio a veces surge por diversas razones y se impone a la capacidad de amar, que a veces no es solo de identificación emocional con los demás, sino es simplemente el deseo de colaborar, la capacidad de cooperar en el todo social deja de existir. A mí no me gusta mucho el vocablo clase porque me recuerda, recordemos que yo tuve una formación marxista en mi época juvenil, me recuerda el concepto de clase, del marxismo-leninismo y ese concepto que creo que está totalmente desvalorizado, que es la lucha de clases como motor de la historia. Los motores de la historia son muchos, no solamente la lucha entre opresores y oprimidos, que serían las clases. Yo creo que se dan en las sociedades ciertas sincronizaciones afectivas que forman los complejos políticos. Por ejemplo, en la sociedad americana es indiscutible que Donald Trump logró atraer hacia su personalidad de una manera inexplicable el aprecio y el seguimiento de una gran cantidad de americanos que no son académicos, que son trabajadores y gente pobre y gente con gravísimos problemas y con percepciones que a otros sectores le parecen absolutamente debiadas. Lo cierto es que Donald Trump es un líder de una cantidad significativa de la población que es trabajadora, que sufre, que tiene grandes problemas y esta gente ve en Trump un gran líder, el hombre capaz de salvarlos. Si esta asociación psicoafectiva con base política conforma una mayoría del país, pues Trump va a ser reelecto. Y no solamente eso, sino que Trump pudiera imponer su criterio posteriormente. Por ahí ha salido la posibilidad de que él pida un tercer pedido, una segunda reelección. Yo lo creo muy difícil, pero en política no hay nada difícil. Cuando se producen ciertas correlaciones de fuerza y algún sector comienza a ser perdedor, pues el ganador puede tomarlo todo. Trump pudiera tener una gran influencia en el futuro de los Estados Unidos, no sé si para bien o para mal, pero si no se produce una derrota de Trump en estas elecciones, que vienen dentro de pocos días, pudiera ocurrir que el fortalecimiento de eso que se llama el trumpismo pudiera transformar completamente la historia de los Estados Unidos. Yo no tengo elementos suficientes como para saber si eso va a ocurrir o no, pero lo cierto es que para mí forma parte de la realidad de los Estados Unidos. De cómo resuelva los Estados Unidos la definición de sus próximos años, dependerá muchísimo el destino de los otros países del mundo, entre ellos de Venezuela. Yo veo ahora muy mal a Venezuela porque, desgraciadamente, el sector militar, que se supone que tenía una formación patriótica y de amor a la patria y de herencia de la gesta de los libertadores, terminó siendo un sector de negociantes, de bandoleros, de persigues fortunas, de gente de mentalidad muy concreta y muy pequeña. Y, desgraciadamente, el país está ahora atrapado por una clase militar muy difícil de disolver o de persuadir, manejada incluso por países extranjeros, concretamente los cubanos, y, eventualmente, con influencia de los rusos, de los chinos, ahora de los iraníes, eventualmente de algún país árabe. Y siento que las posibilidades de reconstrucción de un futuro positivo en Venezuela son sumamente precarias. O sea, el país va a estar, en mi concepto, por los próximos 50 años o tal vez más, tal vez por un siglo entero, sumido en una gran ausencia del reto del mundo. Lo que fue Venezuela, durante unos años interesantes, en los 70 y los 80 del siglo pasado, no creo que durante el siglo XXI sea posible que se repita. Bueno, esperemos que ahora los procesos son mucho más rápidos. Antes tardaban todo mucho. Ahora como que todo va mucho más acelerado. Sí, ojalá. Que sea así. Ojalá que nos venga. Lo primero que hay que cumplir el primer paso, y cuando tengamos el primer paso, que es el cese de la usurpación, es que vamos a ver el resto. Porque si no se da el primer paso, no vamos a continuar en el camino. Vamos a seguir en ese círculo vicioso en el que se encuentra el país, y cada vez deteriorándose más y más y más, porque no está evolucionando, que es lo que estábamos hablando. Porque la gente inconforme no logra manifestarse de tal manera de que su voz sea escuchada, y que logre alcance ese cambio, esa evolución, para ir mejorando. Por infinidad de razones. El pueblo venezolano ha sido demostrado que es el bravo pueblo en estos 22 años de eso que hay allá, que ya no quiero ni siquiera renombrarlo. Y se ha manifestado, cuando le han dicho ir a votar, vota. Cuando le han dicho no vote, no vote. Cuando dice a la calle, sale. Cuando dice firma, firma. Han hecho todo lo que es posible. Ahora se ha hecho toda esa actividad internacional. Por fin los ojos del mundo nos vieron. Lo están haciendo bien o no lo están haciendo tan bien. Muchas cosas no se saben. No es un solo factor. Es multifactorial. Hay muchos intereses de diferentes áreas, inclusive de la gente que supuestamente nos quiere ayudar. Tiene sus propios intereses. Entonces ellos a veces pues tienen que manejarse, que es lo que más o menos. Y luego, bueno, para rematar las circunstancias, vino esta pandemia. Entonces la gente tuvo que recogerse, ver qué hacía con las cosas. Y después ya veremos. O sea, el año que viene, se verá qué se hace. Porque este año es un año perdido. Yo no sé. Yo me acuerdo que el otro día estaba acordándome de un amigo mío que lo contrataron aquí. Él trabajaba en CanTV. por lo del cambio del siglo. ¿Te acuerdas que decían que todas las computadoras iban a parar, que se iba a hacer un desastre del fin del mundo? Y no pasó nada. Bueno, pues pasó ahora. Pasó, en vez de ser un virus informático, fue un virus real. Y empecé en el 2000, fue en el 2020. O sea que, ah, nos cambió la vida. Nos paró el tiempo. Pues eso es un stand-by que nos tienen, que frustra muchas cosas. Definitivamente. Yo espero, deseo fervientemente que una sorpresa, algo totalmente no previsto por nosotros, nos cambie el panorama. Y espero que pueda ocurrir. Esperemos que sí. Porque no hay más que dure 100 años. El cuerpo que lo resista. Yo soy yo, y me sigo en el 2000. Gracias por ver el video.